Timothy Bradley acaba con Canelo Álvarez y asegura que Terence Crawford lo humillará. Así es, y es que una pelea Saúl-Canelo Álvarez vs. Terence Crawford se visualiza para finales de año o principios del 2025. A pesar de las tres divisiones de diferencia, más de una figura considera que Bad humillará al campeón de los pesos supermedianos. Ahora la leyenda del boxeo Timothy Bradley acabó con el mexicano tras dar su duro pronóstico a favor del estadounidense. Fue en una entrevista para Fight Hub, donde la leyenda del boxeo Timothy Bradley acabó con Canelo Álvarez tras asegurar que Terence Crawford lo humillará en su posible pelea. El pugil que derrotó a íconos como Juan Manuel Márquez o Manny Pacquiao destacó la velocidad de Bad para esquivar los ataques del mexicano y hacerlo pagar. Crawford tiene la capacidad de superarlo, de pensar mejor que él, de hacerle fallar, de hacerle pagar. Mientras no atrape muchos golpes y use sus piernas, su atletismo y su defensa para apartarse del camino debería poder vencer al Canelo, lento, avanzando pesadamente. La leyenda del boxeo también calificó a Canelo Álvarez de ser un peleador lento y pesado, por lo que considera que Terence Crawford solo debe alejarse del jab para vencerlo. Bad se especializó en las 147 libras y está por tener su primera prueba en las 154, todavía se encuentra lejos de las 168 en las que compite el campeón indiscutido de los pesos super medianos. El Canelo tiene un buen jab, buena rapidez y lanza muchos ganchos. Crawford simplemente se aleja de todos ellos y se pone debajo de ellos, debería poder vencer al Canelo. ¿Y tú qué opinas? Ya sabes, para mantenerte informado, no se te olvide darle like y suscribirte a mi canal.